hoy en Sin Censura, un diálogo sin pelos en la lengua con un personaje que alejado de los reflectores, sin entrarle al protagonismo, ha trabajado, con mucho respeto, lo digo, como hormiguita. Es más, ya le traía ganas a este diálogo, ¿Eh? Teníamos tiempo tratando de agendar esta oportunidad y de esas cosas. Luego del quinto informe de gobierno, uno se da cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprecia esto de recuperar los espacios públicos. Es más, el propio secretario, el propio secretario presume lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su quinto informe de gobierno. Hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua sin censura con el titular de la Sedatu, Román Meyer. También hemos fomentado el deporte apoyando con becas a nuestros atletas, creando escuelas y construyendo instalaciones deportivas. Hasta ahora se han terminado doscientas noventa y dos canchas de básquetbol y voleibol, diez gimnasios de boxe, ciento sesenta y tres canchas de fútbol, sesenta y siete campos de béisbol, veinticuatro pistas de atletismo, y once albercas. Se han mejorado colonias y pueblos con la construcción y reparación de tres millones ciento noventa y seis mil trescientas doce viviendas y departamentos. Así como parques, mercados, malecones, y otras obras urbanas en municipios del norte, centro y sur del país. Ya llevamos el noventa y cinco por ciento en la rehabilitación de sesenta y dos mil novecientas setenta y un viviendas, centros de salud, escuelas, edificios, y templos afectados por los sismos de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, con una inversión de quince mil ochocientos veintiséis millones de pesos. También se están rescatando documentos históricos, archivos, bibliotecas, está en construcción en el centro de la Ciudad de México, el edificio que será la sede del importante archivo agrario nacional. Imaginemos lo que hay en el archivo agrario de la nación. Es el segundo archivo más importante de México y de los más importantes del mundo. Es el video que presume, con el que tira aceite, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano del gobierno de la cuarta transformación, Román Meyer Falcón, a quien saludo con aprecio y con gran respeto por la labor que está haciendo, y lo digo sinceramente, alejado de reflectores y sin protagonismos. Secretario, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por esta entrevista. Oiga, secretario, ¿cómo van? Todo parece que va bien. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, como digo yo. Vamos bien. Hay que tomar en consideración que esta es una secretaría muy joven, siempre hago esa mención, es la secretaría de estado más joven del gobierno federal, y creemos que le hemos dado ya un rumbo a esta secretaría en materia de ordenamiento, planeación urbana, en materia de vivienda, desarrollo territorial y política, digamos, urbana a nivel nacional. Entonces, vamos en buen camino, hemos hecho un trabajo, creo yo, bastante importante, también en coordinación con los diferentes instituciones y diferentes organismos del sector. ¿Ya se está haciendo lo que no hizo Chayo, Román? Pues yo creo que estamos haciendo es la conformación de una secretaría de estado. Cuando se menciona el tema de las instituciones, cómo se conforman las instituciones del estado mexicano, pues es con tiempo y con voluntad política. Ambos dos elementos son fundamentales, creo que sí hay, digamos, una intención clara en esta institución, en este organismo que es la secretaría de estado, pero también tenemos muy poco tiempo desde que hemos echado esto a andar. Entonces, creo que se han hecho pasos muy importantes, habrá muchos más temas que seguir profundizando en las próximas décadas, en los próximos años, pero creo que los temas son muy importantes porque todos tenemos una vivienda, todos vivimos en alguna colonia, todos queremos que la colonia, el barrio donde estemos viviendo tenga parques, tenga iluminación, tenga buena comunicación, buen transporte público. Los temas que aborda esta secretaría son de conocimiento general y día a día los estamos viviendo los mexicanos. y pareciera que es un trabajo que no se nota, pero que a largo plazo tendrá un gran impacto, yo así lo creo, secretario, en esto de reclamar nuestros espacios públicos, en momentos en que mucho se habla de seguridad o de inseguridad, de violencia, del crimen organizado, del reclutamiento de nuestros jóvenes. Esto que están haciendo desde la Sedatu debe de tener un impacto como parte de la estrategia social del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Voy bien o me regreso? No, no vamos bien. Yo creo que la política de este gobierno en materia de desarrollo urbano es poder mejorar las condiciones de vida de aquellas colonias que no han sido vistas anteriormente. Estamos hablando de esas colonias que se van conformando desde la década de los 70s, 80s, 90s, estas zonas conurbadas que conocemos muy bien y que todos estamos conscientes al respecto, sea Chimalhuacán, sea Iztapalapa, sea Tijuana, Tapachula, todas estas zonas urbanas que se han venido desdoblando desde los años 80, carecen de estos equipamientos básicos. Estamos hablando de canchas deportivas, deportivos, mercados, plazas públicas, diferentes equipamientos como escuelas, primarias, secundarias, centros educativos, centros de salud, etcétera, etcétera. Digamos, todos esos equipamientos que se constituyen en un elemento muy importante que es el derecho a la ciudad. Ese derecho que se, esa concepción de que es un derecho de todos nosotros tener calles bien iluminadas, banquetas bien conformadas, transporte público de calidad, equipamientos de calidad. Estos elementos que en muchas ciudades los tenemos en las zonas céntricas, en la zona, digamos, estamos hablando de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, digamos, en delegaciones centrales, estos equipamientos son muy claros, pero en las periferias no son claras estos equipamientos y son un derecho, un derecho humano y es ahí donde entra la secretaría impulsando este tipo de infraestructura básica. Secretario, tú creo que has entendido porque una cosa es el papel y otra cosa es la acción, que primero los pobres y también primero nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos y hermanas indígenas. Veo que también mucha de la labor se está haciendo en torno a los grandes proyectos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya y el recuperar espacios como este Parque del Jaguar, si recuerdo su nombre. Así que primero los pobres y primero nuestros indígenas, Román. En relación al tema de los indígenas, hemos coayugado con el INPI, con el Instituto que ve este tema en particular, con los grupos indígenas. Estamos coayugando más o menos en ocho programas, en ocho planes de justicia, el más conocido es el plan de justicia a los pueblos yaquis en Sonora. Ahí hemos entregado un importante número de hectáreas de regreso a los pueblos originarios de los yaquis, a la nación yaqui, como dice el presidente de la república. Hemos apoyado en una red de drenaje y agua potable a más de doce mil familias en esas comunidades, más de cuarenta y cinco equipamientos públicos y en relación a los programas del señor presidente, los programas ya sean regionales, que son el ITSMO, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos de la mano con el tema de la planeación. Eso quiere decir que todos los municipios, los estados actualizan sus programas de ordenamiento ecológico, actualizan sus programas de desarrollo urbano, que son elementos fundamentales porque son aquellos programas que otorgan los usos de suelos, los permisos de construcción. Entonces buscamos poner orden en todos esos municipios y estaciones de tren alrededor de lo que sería toda la infraestructura del Tren Maya a través de todo lo que sea el ITSMO de Tehuantepec y es un trabajo de mucha coordinación con gobiernos estatales, municipales y como tú comentas, es algo que muchas veces no se ve, pero los frutos de una buena planeación de que todos los municipios tengan esos programas que dictaminan los usos de suelos se va a ver a los 10, 20 años a partir del día de hoy. Secretario, déjame preguntarte antes de entrar a un tema espinoso, pero déjame preguntarte, ¿qué ha significado esto de trabajar de la mano con un líder como Andrés Manuel López Obrador? Tú eres muy joven y el presidente habla de relevo generacional, habla de también impulsar a los jóvenes, a las mujeres. ¿Cómo te ha tocado lidiar con con toda esta maraña de emociones y responsabilidades? Yo tengo la fortuna y muchos de los servidores públicos es que no estamos solos, al final de cuentas es un equipo, es un equipo que nos apoya, que estamos trabajando continuamente con con el equipo de trabajo, es una secretaría así muy pequeña, es probablemente la secretaría de estado más pequeñas que se tienen en conformación de servidores públicos de estructura. Sin embargo, bueno, pues tenemos una actividad bastante intensa. Solemos trabajar tanto tu servidor como los subsecretarios, como muchos otros directores, continuamente en territorio. Eso quiere decir que de tres a cuatro días a la semana no estamos en oficinas centrales, estamos viendo los avances de los los programas, los proyectos en territorio. Entonces tenemos una dinámica muy similar a la del presidente, no por el hecho de querer hacer lo mismo que hace el presidente, sino entendiendo que cualquier programa, cualquier obra pública que no sea supervisada, es muy probablemente que no se vaya a ejecutar bien. O sea, sí hay una necesidad de poder darle seguimiento a la ejecución de los programas y los proyectos en territorio. Es la única forma que podemos nosotros asegurar que ese recurso, ese recurso tan pequeño, tan escaso y tan sagrado que dice el presidente, pues es el dinero del pueblo, se puede asegurar que se está ejecutando de la mejor forma posible. Entonces, el del tema de la edad, si bien es una ventaja en mi caso, en el sentido de que tenga un poco más de dinamismo, de poder estar más tiempo en campo, de poderme mover de un punto a otro, pues sí, efectivamente una ventaja a comparación de otros servidores públicos, que a lo mejor ya tienen 70, 80 años, pero creo que el presidente de la república ha dejado muy en claro que es indistintamente la edad, es digamos la intención, el compromiso de asegurar que las cosas estén ejecutando adecuadamente en territorio. Permíteme preguntarte, me puedes mandar por un tubo porque es un tema muy, pues muy personal, de la responsabilidad de trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador, un líder histórico, a la responsabilidad de llevar el apellido de uno de los pensadores, que en lo particular yo respeto más, que es don Lorenzo. ¿Cómo ha sido esto? Me imagino que también lleva una carga de, pues de mala entraña de muchos de los odiadores de tu trabajo, de la 4T y de tu papá también, secretario. Bueno, yo de alguna forma lo veo yo como cualquier otro padre, ¿no? Bueno, suponiendo que la relación entre un hijo y un padre, pues es muy diferente caso por caso. Si bien me ha servido en el caso de mis padres, que son los dos, son sociólogos, son historiadores, un poco me ha servido para entender el contexto en el cual el presidente se mueve, en el presidente, cómo el presidente conforma sus ideas, cómo el presidente conforma su discurso político. Es muy evidente que toma como referencia, pues el contexto histórico, ¿no? Siempre el contexto histórico es un elemento que toma en consideración el presidente en cualquiera de sus políticas públicas y toma como referencia lo que ha venido pasando desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Pues me ha servido, y me tengo claramente como referencia que es el contexto histórico uno de los elementos fundamentales para la toma de decisiones del propio presidente. Entonces, digamos, ese es uno de los valores agregados que creo yo tengo en la conformación desde la infancia que puedo rápidamente entender el contexto histórico al cual hace referencia el presidente. Ahora, eso me sirve, pero al mismo tiempo no me quita la responsabilidad de estar en campo asegurando que todas las indicaciones, todas las observaciones y encomiendas se estén ejecutando. Y vuelvo a reiterar en algunos foros, en algunas entrevistas, el elemento más escaso en la administración pública es el tiempo. Y creo que en este cierre de administración tenemos no solamente esta secretaría, sino todas las secretarías, un mayor compromiso en cerrar esos compromisos, esas indicaciones a prácticamente trece meses de cierre de este sexenio. ¿Te va a alcanzar el tiempo para decir, Román Meyer Falcón, misión cumplida? Esperemos que sí, esperemos que en lo que hemos acordado con el señor presidente, estamos haciendo todo lo posible para poder cerrar a trece meses y entregar todos los proyectos que nos han encomendado, librar todo el suelo, regularizar todo el suelo de los grandes proyectos, ya sea el ritmo, ya sea el Tren Maya, estamos cerrando todas las memorias documentales de todos los programas, no solamente la secretaría, sino del ramo, la propiedad agraria, el registro agrario nacional, el INSUS, dando el seguimiento del cierre administrativo, del Infonavit, FOBISTE, haciendo acompañamiento. Entonces, no solamente es la secretaría, sino el ramo en su conjunto. Entonces, son momentos complejos donde hay que seguir operando, tenemos que seguir avanzando, pero también tenemos que empezar a hacer esas memorias descriptivas, ese ordenar todos los papeles, todos los documentos, todos los expedientes, para quien venga futuro, pues tenga toda la información disponible y que todo esté claramente ordenado y catalogado. Román, secretario, ya le traíamos ganas a este diálogo sin censura, y aquí hasta puesta era en el equipo de producción, ¿Por qué siempre anda de negro Román Meyer Falcón? ¿Algún mensaje, alguna, no sé, algún, alguna razón en particular? Porque es, es una forma muy pragmática de despertarse, no tengo que estar pensando en qué me voy a poner, pues, siempre es lo mismo. A la Mark Zuckerberg. Yo tiendo a, me levanto más o menos cinco y media de la mañana, estoy en el gimnasio a las seis, hago mi maleta en no más de cinco minutos. Entonces, estar pensando qué me tengo que poner, cómo me tengo que vestir, eso me quita tiempo, y tiempo no tengo. Entonces, prefiero siempre vestirme de la misma forma, es una forma muy pragmática de cómo hacer el día a día. Ya me hiciste perder una apuesta, pero bueno, secretario. Oye, a ver, con esta sonrisa que, que esbozas, déjame entrar en un tema, pues, fuerte. Veo las intenciones, ya de políticos, de comunicadores, de odiadores de la 4T, de quererte llevar al baile también. En momentos en que están criticando que si la fiesta, la hija de la esposa, del hijo mayor del presidente, que si el Tren Maya fue un gasto innecesario, veo que la gran organización, nótese mi sarcasmo, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice que precisamente la Sedatu, de la que tú eres titular, ha impuesto como requisito a licitantes adquirir mobiliario de la marca Grava y Arena, propiedad de Hugo Buentello Carbonell, exfuncionario de Segalmex, y ha llegado a otro de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Andy. Entiendo que mexicanos contra la corrupción y la impunidad están tirando chicles en todo el sexenio a ver cuál pega, pero me imagino que merece una respuesta de tu parte, secretario, querer, pues, manchar el trabajo, como dices tú, que se hace más en territorio que en escritorio, con, pues, con estas grandes investigaciones que tristemente replican desde Carmen Aristegui hasta Latinus. ¿Qué responde, secretario, ante estos señalamientos que dejan ahí, en el, en el escritorio, la idea de que hay algo irregular, corrupto, mal habido en esta situación? No, bueno, entiendo, digamos, que están en una etapa de estar buscando por todos lados y la verdad es que en cierto modo hasta nos da un poco de risa, pero mira, en términos generales, la indicación o lo que tratan ellos de alguna forma, pone, es que nosotros obligamos a que se compre una cierta línea de mobiliario. Nosotros no buscamos que las empresas busquen o que compren, les damos las especificaciones generales, si ellos buscan ese mobiliario o buscan un tipo de marca, adelante, pero también puede comprar otro tipo de marca. Nosotros, digamos, las especificaciones son generales, si quieren, adelante, si no, no quieren, e incluso tengo entendido que en el propio reporte hacen señalamientos de que también en otro proyecto de Tulum se les había solicitado este que se comprara cierta especificación de mobiliario, lo cual pues no se compró esa especificación de ese mobiliario. Entonces, pues las empresas tienen, digamos, la opción de pues similares, ¿no? Decir, bueno, pues necesito yo un contenedor de estas características, pero también puede haber otros cinco o seis productores que entreguen este mismo contenedor blanco que tengo aquí en mi mano derecha y no hay ningún problema. Entonces, no hay ninguna solicitud en específico que compren absolutamente nada con nombre y apellido, pero que se apeguen a las características de lo que nosotros estamos solicitando, ya sean luminarias, ya sean pisos, ya sean árboles, tampoco decimos que vayan a un vivero a comprar cierto tipo de árboles. Entonces, nos da, pues bueno, risa, entendemos, digamos, la necesidad y la frustración de querer encontrarle algo, pero este, lo que nosotros buscamos es la calidad de los materiales, la calidad de los productos, y pues ahí están los, las obras, pueden ir a visitarlas, ahí están todas las obras, están plenamente construidas. ¿Ves esa intencionalidad política, entonces, detrás de esta investigación periodística de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Te lo digo porque, pues obviamente, hablan de un personaje, un funcionario de Segalmex, o un ex funcionario de Segalmex, investigado por la Fiscalía General de la República, y hablan de que los concursantes a proyectos de la Sedatu tendrían que comprar mobiliario urbano como bancas, mesas, racks para bicicletas, columpios, botes de basura, juegos para niños, entre otros productos, con estas especificaciones, y a esta empresa que señalan. ¿Qué ves? Más allá de esto. Pues mira, más allá de esto. Perdóname, me interrumpa, me da la risa, pero, pero, pues es esta guerra sucia, es este intento de golpe blando desde los medios de comunicación y organizaciones que le hemos advertido al presidente ya desde años y que parece, pues, preocupantemente tomar forma en esta recta final del sexenio, ¿no? Mira, yo vuelvo a reiterar, la verdad es que tampoco le ponemos mucha atención, no están obligados ninguna empresa a comprar ningún producto en específico, pueden comprar cualquier producto, nomás que se apegue a las características que estamos diciendo y a la calidad que nosotros estamos solicitando. ¿Tu opinión de esta guerra sucia, Román? Mira, yo no me tiendo a meter, yo no me tiendo a meter en, digamos, en este análisis, la verdad, tampoco me da mucho la vida para meterme a pensar estas cosas. Tenemos que, aquí ejecutamos este, política pública de las ocho de la mañana a las once de la noche, este, vivienda, política agraria, ejidos, comunidades, expropiaciones. Entonces, en lo personal, es un momento de elecciones, ¿no? Nosotros en esta secretaría creemos que somos una secretaría más de corte técnico y, pues, supongo que es el común denominador en un momento de elecciones ese tipo de observaciones, pero bueno, nada que preocuparse, ahí están, digamos, las especificaciones no se solicitan de forma puntual y, pues, nada más. Dos cosas para cerrar, tu concepto, tu definición de Andrés Manuel López Obrador, cuando termine este sexenio, ¿qué te llevarás en la bolsa ahí de, de, de esa chamarra que traes, negra, obviamente, Román Meyer? Pues bueno, creo que he hecho, o más bien ha hecho el presidente un trabajo, digamos, sin precedentes. Hay que recordar que es un presidente que viene de bases sociales, o sea, no viene de las cúpulas. No ha habido otro presidente, creo yo, en el siglo XX que no venga de una élite política. Es el único presidente en el siglo XX, prácticamente, que viene de unas bases sociales. Y creo que ese es de los temas más importantes que hay que recordar a Andrés Manuel. No solamente que echó detrás a toda una maquinaria política a la derecha que ya llevaba décadas, este, al frente, ya sea el PRI o el PAN, y que él viene de, de una base social. No le debe absolutamente a nadie el puesto. Y ello ha implicado que ha, se ha manejado con una claridad, con una autonomía completamente, haciendo referencia siempre a su base, a su base popular, a lo que él comenta como el pueblo. Y creo que ese es lo, uno de los elementos más gratos que yo me podría llevar de Andrés Manuel, que siempre fue bastante claro en su actuar, y que su discurso político, lo que vemos en las mañaneras, o lo que hacen entrevistas particularmente, pero digo en las mañaneras, no dista absolutamente nada de lo que hace atrás, lo que hace ya en las puertas con el gabinete. Es la misma forma, las mismas expresiones, la misma, los mismos indicaciones. Entonces, tanto lo que hace públicamente en las mañaneras, como hace internamente con el gabinete. Entonces, creo que es uno de los elementos que yo me llevo, un líder carismático, como nunca se ha tenido en este país. Lorenzo Meyer Falcón, para cerrar, mencionaba el proyecto de los pueblos yaquis. Yo como mayo, nacido y malcriado en Navajoa, Sonora, le encargo mucho también al pueblo mayo, a la gente también allá en Álamo, Sonora, en la sierra, ahí en el pueblo mágico, donde nació María Félix, en donde tiene su casa. Y solamente por curiosidad, ¿qué le ha llenado más de todo lo que se ha hecho? Porque el presidente enlistó en su quinto informe cientos, si no es que miles, de proyectos y de, pues sí, proyectos que están bajo la tutela de Román Meyer Falcón. En lo particular, ¿qué te llena, secretario, para cerrar esta charla sin censura? Pues yo creo que lo que más nos llena es los resultados que hemos logrado tener. Vuelvo a reiterar, esta es la secretaria, las secretarías más pequeñas. Definitivamente la secretaría más joven. Y creo que para siendo la secretaría más pequeña y de las secretarías más jóvenes, el tema de haber acompañado al señor presidente en la conformación, en la liberación de suelo para el aeropuerto Felipe Ángeles, para el Istmo Tehuantepec, para el Tren Maya, llevar a cabo todo lo que corresponde al tema de la planeación regional en esos estados, haber impulsado o haber cerrado al final del sexenio con más de 350 programas de desarrollo urbano municipales, estatales, metropolitanos, a comparación de la administración pasada que solamente hizo tres, nosotros hicimos 350, haber logrado más de mil proyectos de equipamiento, en espacios públicos, en las colonias de mayor rezago, y haber disminuido el rezago habitacional hoy en día con datos del Inéxico, con Eval, de más de tres millones, aproximadamente tres millones de mexicanos, creo que es la gran satisfacción que nos podemos llevar no solamente yo, sino todos los servidores públicos que estamos aquí trabajando en la secretaría. Román Meyer Falcón, te agradezco secretario por tu generosidad, por tu apertura y por hablar sin censura, y desde esta trinchera nuestro reconocimiento y el seguimiento que le damos a lo que hacen desde esta Sedatu que tiene un nuevo aire, a pesar de que es de las más nuevas secretarías, había quedado muy cuestionada en el sexenio anterior, y qué bueno que tomas el toro por los cuernos, y felicidades por los logros. Desde acá te mando un abrazo. No, muchas gracias a todos, muy buena tarde. Gracias, es Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, hablando con nosotros sin censura.